Hay una frasecita que se mienta seguido Hay una frasecita en la que está de moda La dicen los de arriba, la mientan los de abajo Y es que por todos lados la vaina está jodida Y cada día que pasa se hará más popular Todos los campesinos estamos por gritar La producción del campo hoy día no vale nada Con unos deudonones que ya da hasta vergüenza Para el pueblo bajar Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata, así no aguanto más Casi por todos lados se perdieron cosechas Porque ni pa' arrancarla el precio no salvó Y aquel que la vendió el trabajo lo perdió Porque el financiador todo lo recogió Solo quedó el cansancio de lo que se forzó De lo que cultivó provecho no sacó La meta era un carrito y billete a montón Pues ni carro ni plata Dios mío que peladera Este año nos tocó Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata y así no aguanto más Ida y Carrero ¡Qué peladera! ¡Qué peladera! ¡Qué peladera! ¡Qué peladera! ¡Qué peladera! La calidad sonora y musical que buscaba Yo llevo varios años de ser hombre casado Y todito este tiempo siempre he estado endeudado Lo poco que me gano lo debo adelantado Ya van varios diciembre es que un trapo no estrenado ¿De dónde haremos plata pa' pagar tantas deudas? Porque es que a cada santo yo le debo una vela Cada día más caro lo que uno va a comprar Y ahora los bodegueros pusieron un letrero Ya no se puede fiar Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata y así no aguanto más Muchos tenían billete hasta pa' derrochar Se metían los paquetes como pa' pantallar Y todos los domingos que salían a mercar Gritaban y durito le llenan el costal Con uno o cinco amigos se ponían a tomar Decían traigan cerveza que aquí hay con qué pagar Y ahora es lo contrario en verdad si estamos mal Se llevaron la cosecha Se llevaron la cosecha De paso hasta sin precio Y no quieren pagar Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata Ya estoy pa' no aguantar Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata ¿Y quién me va a prestar?